Bienvenidos al módulo 4, creación de portales educativos y uso de las redes sociales. En la lección número 1 vamos a conocer qué es un portal educativo, cuáles son sus características, cuáles son las características de los contenidos que vamos a colocar en un portal educativo, de qué manera nosotros podemos evaluar un portal educativo para que sea adecuado en nuestras sesiones de clase. Lección 1, creación de páginas web educativas. Websites, sitios web. Un sitio web es un espacio virtual en Internet que incluye documentos HTML, fotografías, sonidos, videos, animaciones flash y otros tipos de contenidos que pueden compartirse en línea. La URL raíz del sitio web se conoce como portada. Websites, sitios web. En Internet encontramos una gran variedad de tipos de sitios web gratuitos, por ejemplo, los blogs, sitios web de empresas y personales, redes sociales, sitios de noticias o sitios de descargas, entre otros. Sitios web educativos son espacios o páginas que ofrecen información, recursos o materiales relacionados con el campo o ámbito de la educación, tales como páginas personales del profesorado, webs de instituciones educativas, plataformas de teleformación, páginas de empresas dedicadas a la formación, bases de datos en las que se pueden consultar revistas o documentos sobre la enseñanza y la educación. Webs en los que se encuentran actividades para los alumnos o unidades didácticas para el aula, entre otros. Sitios web educativos. Hoy, muchos docentes están integrando las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de Internet. Ventajas del uso de websites educativas. Moore Alegre señala las siguientes ventajas. Inconvenientes en el uso de websites educativas. Moore Alegre menciona los siguientes inconvenientes. Características de los materiales en las páginas web educativas. Desde un punto de vista pedagógico, los materiales y páginas web educativas deben Ser interactivos. Responder a un modelo constructivista del conocimiento. Poseer interfase atractiva y fácil de usar. Ser hipertextuales. Adecuarse a las características de sus potenciales usuarios. Integrarse y responder a las exigencias curriculares de una materia y nivel educativo. Facilitar la comunicación sincrónica y o asincrónica entre docentes y alumnos. A través de foros, chats, videoconferencias. Diseño y gestión de páginas web educativas con Webley. Webley es una herramienta gratuita que permite gestionar y configurar contenidos de forma sencilla en Internet. Criterios para la creación de un sitio web educativo. Estructura del sitio, árbol de contenidos y sistemas de navegación. Es decir, establecer la forma que tendrá el sitio desarrollado. Veamos el siguiente ejemplo de estructura. Una vez lista la estructura del sitio, creamos el árbol de contenido en el que se muestren las secciones y niveles con los que contará el sitio en desarrollo. Estructura del sitio, árbol de contenidos y sistema de navegación. Un árbol de contenidos es aquel diagrama que cuenta con un tronco, ramas y hojas para mostrar las zonas principales, secundarias y los contenidos finales que se irán incorporando al sitio web. Criterios para crear un sitio web educativo. Por su parte, ARIA contempla los siguientes pasos o tareas para la creación de un sitio web educativo. Criterios para crear un sitio web educativo. Si uno ya cuenta con un sitio web educativo, se puede acceder a las opciones de edición avanzada donde tienes acceso a modificarlo, para lo cual se necesita tener nociones de HTML y CSS. Acceso al sitio web y creación de una cuenta. Para crear un sitio web en Webley, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta de usuario en Webley for Education. Pasos para crear nuestra cuenta en Webley. Pasos para obtener la dirección de nuestro sitio web. Identificación de los elementos, diseños, páginas y ajustes. Elementos básicos. Nos presenta párrafos, imágenes y títulos para ser arrastrados y empezar a subir contenidos. Elementos multimedia. Permite insertar galerías de fotos, archivos para ser descargados después, archivos en Flash, Google Maps, Flick y YouTube. El HD video está habilitado para versión Pro. Agregar, reordenar y suprimir páginas. Webley permite de manera muy sencilla reordenar una página, arrastrando el ícono de ésta y retitular o suprimir una página existente. También es posible agregar un nuevo blog al sitio. Selección de diseños para el sitio web. La pestaña Diseño contiene una variedad de opciones de temas. Puede verse una vista previa deslizando el mouse sobre cada diseño. Para seleccionarlo, basta con cliquear sobre uno de ellos. Personalizando su diseño. Los diseños pueden personalizarse modificando colores, estilo y tamaños de títulos, textos y diseños. Ajustes y publicación del sitio web. Reajustar la configuración, publicar el sitio y seguir reajustando con la mayor comodidad son las ventajas que nos ofrece Webley. Colaboración. Webley permite la colaboración en la edición del sitio web, invitando a otras personas a través de su correo electrónico. Creación y gestión de cuentas para estudiantes. Webley for Education permite que podamos crear cuentas para nuestros estudiantes y también crear grupos de clases. En la versión gratuita, podemos crear hasta 40 cuentas de estudiantes. De esta manera, podemos tener un seguimiento más cercano al trabajo que realizan nuestros alumnos en sus sitios web. Elaborar contenidos de calidad. Al emplear la herramienta Webley, hemos podido comprobar que el tema del diseño se facilita al ofrecernos plantillas previamente diseñadas. Lo mismo podemos observar en la distribución de textos y objetos. No tenemos que programar y hacer grandes esfuerzos para diseñar. Nuestra tarea se centra fundamentalmente en elaborar contenidos de calidad que puedan ser compartidos de la mejor forma a los usuarios. De esta manera, hemos culminado con la lección número 1 del módulo 4. ¡Nos esperamos en la lección número 2! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!